Hola, buenas tardes. Hola. ¿Cómo te llamas? Me llamo Dali Cervera. Encantada, Dali. Yo me llamo Lucía Baciaran Yoli, soy de Crevena y estoy aquí, encantada de estar contigo. ¿A qué te dedicas, Dali? Bueno, yo soy asesora de belleza. Ayudo a la gente, pues, a encontrar los problemas que tienen en la piel y asesorarles los productos que tienen que usar. ¿Pero solo te dedicas a asesorar sobre productos de la piel o hay otros productos, por ejemplo, maquillaje, productos de pelo? No sé si puedes explicarnos un poquito más. Sí, mira, nosotros en la empresa tenemos una amplia gama de productos. Tenemos un montón de productos que podemos asesorar. Pero lo más importante que yo suelo empezar con la gente es por la piel. Tienen que cuidarse la piel porque es un órgano súper interesante y súper importante. ¿A eso ha ido a mucha gente? Sí, 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 sí. La verdad es que depende de los problemas que tienen, pues, le puedes asesorar por una parte o por otra. Y yo normalmente suelo empezar que empiecen con los productos interiores, con las vitaminas que le pueden aportar para que la piel se vea sano desde fuera, bueno, desde dentro hacia afuera. ¿Pero se han quedado todos satisfechos, contentos del producto? Sí, 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 sí. Bueno, te voy a contar un poquito más. Yo, por ejemplo, tengo un nene pequeñito que tiene la piel, tiene un poquito de uticaria. La piel le pica muchísimo. Y tenemos un producto en la empresa que es mágico. Es un producto que al ponerle dos, tres veces al día, pues, al niño, pues, le resulta súper agradable, ya no le pica. Y si paso, por ejemplo, un montón de tiempo sin ponérselo, pues, otra vez, le vuelve el problema. Entonces, ¿qué quiere decir que lo que tienes que aplicar es el producto constantemente? Bueno, todos los días, depende de la necesidad de la piel. Si la piel necesita agua, hay que hidratarla. Si la piel necesita, pues, vitamina C, la piel necesita color y cosas así, pues, le vas indicándole o aportándole, pues, lo que, ayudando a esa persona, pues, a cuidarse. Bueno, veo que tienes muchos certificados aquí, ¿no? Sí, 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 sí. Enhorabuena por mantener el título de jefa de grupo durante la promoción, ¿no? Sí. Y bastante. Esto es una carrera de la empresa que hacemos formaciones y depende de cómo cojas el trabajo en la empresa, pues, llegas a estos títulos, ¿no? Jefa de grupo, primero empecé como una jefa de grupo, luego, pues, como una jefa de grupo señor. Eso ya es con más dedicación a mi trabajo, ayudando más a más gente, asesorando más, ofreciendo mucho más los productos. También tiene que ser muy importante, es muy importante decir la verdad al cliente, ¿no? Si hay algún producto que al cliente le encanta, pero realmente no es para ese cliente, no es adecuado, por eso tenemos muchas formaciones, pues, no se le da, realmente. ¿Y llevas mucho tiempo dedicándote a esto? Sí, bueno, llevo tres años más o menos. La verdad es que no lo sabía, pero poco a poco, cuando empecé a probar los productos conmigo, ya me di cuenta que me encantó, me encantaron. Y me puse ya a formar parte de la empresa y ayudar a la gente, pues, es como una pasión para mí. Entonces, ¿te gusta lo que estás haciendo, no? Me encanta. Es una forma de desarrollar lo que sé, ayudando a la gente, sí. Entonces, ¿qué te gustaría? ¿Montar tu propia empresa? Sí, en un futuro yo pienso ser, yo pienso montar un negocio en mi país y en el plan de oportunidades de la empresa, pues, ser una directora. Pues, para eso está PIFAT, ¿no? Porque PIFAT también lo que quiere es crear trabajos, o sea, también, ya que te dedicas a esto, también recomendar a la gente, pues, que se involquen a crear su propia empresa, ¿no? Sí. Entonces, ¿tú qué mensaje darías a la gente? Bueno, yo realmente, pues, diría a todo el mundo gracias por esta oportunidad, porque es una oportunidad enorme que tenemos. Y el que quiera venir, la verdad es que recomiendo a todo el mundo que venga, es la primera vez que va a haber un evento tan grande aquí en Palma de Mallorca. Voy a estar ahí, voy a estar ahí, en una partecita, tendré mi stand. La gente que tenga algún problema, quieren saber un poquito más, tengo planteamientos, tengo programas que puedo añadir y hacer pruebas para saber qué tipo de piel tiene una persona y lo que recomendar a esa persona. Es muy interesante, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí estaremos el día 27 en la calle Candomenge. Candomenge, a partir de las 8 de la mañana, ¿no? No, no, el evento empieza a partir de las 10 de la mañana, con conferencias de 10 hasta las 2, que estarán abogados, estarán gente de extranjería, estarán también un director de periódico Frontera, estará un señor catedrático que viene de Madrid, de la Universidad de Madrid, en Cabunga, y también otra señora. Y luego, a partir de las 4 de la tarde, empezará todo lo que es cultural, comida cultural, o sea, comidas típicas nuestras, trajes típicas, bailes, o sea, de todo. O sea, os invito a todo el público que os animéis y que ese día vengáis a ver el evento tan grande que se hace por primera vez aquí en Palma de Mallorca. No os lo perdáis, ahí estaremos. Muchas gracias. No sé, me gustaría que dieras un número de contacto para que la gente te pueda contactar. Vale, en ese día que voy a estar ahí, repartiré unos flyers con mi contacto, con más o menos todo lo que hacemos, y además que también los que quieren encontrarme lo más personal, pues les voy a dar el número de teléfono 634-8476-64. Pueden contactarme por WhatsApp directamente. Bueno, pues ahí tenéis a Dali, que os ha dado su número de teléfono, su número de contacto, la podéis contactar por WhatsApp. Y el día 27 os esperamos a todos, que también se va a tratar de tema de negocios. Los que tienen ese espíritu de emprender para crear su propio negocio, pues venir a la conferencia y ahí vais a tener toda la información que necesitaréis. Muchas gracias. Es verdad, Fina. Un minuto, por favor. Escúchame una cosa. Ahora que acabas de hablar de negocio, también nosotros podemos asesorar a gente que quieran hacer lo mismo que yo. Lo podemos hacer también. Que se pongan en contacto conmigo y que yo les voy a dar los pasos a seguir. Hay muchos cursos, hay muchas formaciones, podemos ser socios todos y tener nuestro negocio cada uno. Pues esa es una buena idea. Muchas gracias a todos. Gracias. Unir a los africanos. Exponer su riqueza cultural en un encuentro de integración en España. Contentos de abrir nuestros corazones y compartirlo con todos los ciudadanos. Clefner Open Project. Para más información, 34-643-553-850. Inicio 8 a.m. hasta 11 p.m. 27 de abril de 2019. Lugar, calle Candomenje número 1. Palma de Mallorca. Código postal 07003 España. Los eventos se transmitirán en vivo en YouTube, Facebook, Clefner Online Radio, Powerful God Online Radio y Islamises Online Radio. Ven preparado para ser entretenido. Powered por Clefner Global International Limited Nigeria.